El artículo 4º Constitucional señala que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger a los menores de edad de toda práctica catente contra su dignidad y normal desarrollo psicosexual, previendo lo necesario a fin de propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. Prueba de ello es que el Estado mexicano ha asumido diversos compromisos ante la comunidad internacional con el fin de garantizar el pleno desarrollo de niñas y niños del país, tales como la Declaración de Ginebra de 1924 o la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Sin embargo, y para nuestro pesar, en México aún se viven situaciones que se alejan del espíritu plasmado en los marcos jurídicos, tanto nacionales como internacionales. Algunas estimaciones señalan que hasta hace casi cuatro años el nivel de mortalidad infantil en México alcanzaba a 22 de cada mil niños de hasta un año de edad, lo que nos posiciona o posicionaba en el lugar 77 de entre 134 países que estuvieron sujetas a dicho estudio por debajo de Vietnam, Siria, Ecuador, Jamaica, Libia, situación que resulta sumamente preocupante y que exige a todas y todos a contribuir a favor de nuestras niñas, niños y adolescentes en todas las esferas, en cualquier lugar donde se encuentren y en todas las etapas de su vida. En especial, en un tema tan delicado como es el relativo a los abusos y a la violencia, actos de los que son los destinatarios más vulnerables. La primera encuesta nacional de exclusión, intolerancia y violencia en las escuelas públicas en educación media superior, señala que de los 3.700.000 jóvenes que cursan el bachillerato, el 1% alrededor de 5.000 dijo haber sido víctima de violación y de los cuales 204 inculparon a sus maestros por la violación. A pesar de la incidencia de estos casos, solo el 14.7% denunciaron el abuso sexual ante las autoridades. Derivado de ello, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, dentro de sus recomendaciones del año 2006, recomendó a México reforzar la política nacional en materia de combate al fenómeno del abuso, la violencia y los malos tratos en contra de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, en coincidencia con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité expresó su preocupación por el número de casos denunciados de violencia en el hogar y abuso contra las niñas y niños, instando a fortalecer las medidas adoptadas para combatir estas graves prácticas a partir de medidas preventivas y de apoyo psicológico y social para las víctimas. En ese mismo sentido, y derivado de la consulta regional celebrada en Argentina del 30 de mayo del 2005 sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes, el Comité exhortó a México, en sus tres órdenes de gobierno, a adoptar medidas a fin de proteger a todas las niñas y niños de cualquier tipo de violencia, abuso y malos tratos. Por ello, las y los senadores del Partido de Acción Nacional aludimos el hecho de que, si bien actualmente ya existe disposición en la ley en materia de niñez que obliga a la Federación, el Distrito Federal, Estados y municipios a promover lo necesario para adoptar las medidas de protección especial que requieran quienes viven carentes o privados de sus derechos y tal y como lo señala el artículo octavo, lo cierto es que el mismo no tiene un carácter preventivo como lo establecen las recomendaciones referidas. Por lo anterior, las y los senadores integrantes del Partido de Acción Nacional advertimos sobre la pertinencia de adicionar el artículo 21 de esta ley para que los tres órdenes de gobierno establezcan programas, acciones de prevención y denuncia de actos que atenten contra la niñez y juventud en México, con el objeto de disminuir el porcentaje de impunidad de estos delitos, instituyéndose como el mejor medio de apoyo a favor de las víctimas y sus familias. Por ello, amigas y amigos, votaremos a favor de este dictamen y los invitamos a hacer lo mismo, un dictamen que tiene como finalidad darle mayores facultades al Estado mexicano para que actúe de manera efectiva e integral en contra del abuso sexual de niñas y niños, estableciendo programas de prevención, detección, denuncia y atención a la víctima y su familia, propiciando con ello mejores condiciones para la niñez y juventud mexicana. Por su atención, muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias.